Cain fue el primer hombre en atacar a otro. Y cuando el señor vino a él y le dijo, ¿qué has hecho? Cain no pudo ocultar su crimen. La voz de la sangre de su hermano clama desde la tierra. El mundo ha sido vuestro campo de batalla. Allá donde vayáis, la sangre de hermanos e hijos clamará venganza contra vosotros. Quizá no podáis oírlo aún. Porque esta no es vuestra tierra. Pero lo oiréis. 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 Coincertáns friendore. Coincertáns. 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 ¡Gracias por ver! Para generar un conflicto a escala mundial, no hacen falta las naciones más poderosas de la Tierra. Tan solo la determinación de un hombre. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video You ever wonder what's up there Like what? Maybe someone up there Was wondering what it's like here I guess Do you think we'll ever meet them? I hope so Don't you? Do you think we'll ever meet them? Chief? Is anybody out there? Chief? Marine! Pull back now! Have you found on the chief? Negative search I think we lost him Not yet Product not yet rated I think we'll ever meet them I think we'll ever meet them